Hola, hoy os traigo una nueva manualidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una bolsa de goma eva de emoticono. Ayer os enseñé a hacer esta de reno navideña que como veis ha quedado chulísima y es súper fácil. En mi canal podéis encontrar el tutorial. Esta está hecha de piel. También podéis encontrar en mi canal muchos más tutoriales como este. Un pub de emoticono que es reciclando botellas de plástico y un marco gigante para un cumpleaños que como veis también ha quedado chulísimo. Estos y muchos más los podéis encontrar así que no olvidéis de suscribiros. Acostaréis a la última de mis nuevas manualidades. Los materiales que vamos a utilizar son goma eva de color rosa, azul, amarilla y negra. Vosotros lo podéis hacer del color que queráis. Silicona para pegar, un palillo para marcar y unas tijeras para recortar. Pues lo primero que vamos a hacer es coger una lámina entera de goma eva. Yo he cogido esta de color rosa. Y lo que vamos a hacer con ayuda de la silicona lo vamos a pegar, lo vamos a doblar por la mitad y vamos a pegar lo que son los laditos. Aquí y aquí. Y así se queda completamente cerrado lo que es la parte de abajo y de los lados. Voy a pegarlo y ahora vuelvo. Voy a lo pegado. Mirad. Y ahora lo que vamos a hacer son las asas. Para hacer las asas con ayuda de una regla vamos a hacer dos líneas finitas. Pues ya tengo las dos tiras hechas. Mirad. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlas. Por dentro, en un ladito y en el otro. Y por el otro lado igual. Voy a pegarlo y ahora vuelvo. Pues ya lo he pegado. Mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es decorar la bolsita. Para decorarla yo me he descargado una plantilla de emoticonos porque es para un cumpleaños y como le he hecho más manualidades de emoticonos pues ya para que esté todo a juego. Vosotros también lo podéis hacer de Minnie, de Mickey Maos, de lo que queráis. Entonces yo ya tengo aquí la plantilla. Lo que he hecho ha sido recortarla y la voy a pasar a una Eva amarilla. Y luego pegaré todas las piezas. Pues ya tengo los emoticonos hechos. Mirad. Ya tengo todas las piezas. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlos. Y ya lo termino. Pues ya los he pegado. Mirad. Y nada. Ya está terminada. Como habéis visto es súper fácil. Y muy rápida de hacer. Pues si os ha gustado mi idea no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades que son tan originales y creativas como esta. Un besito. Que vaya bien. Hasta el próximo vídeo. Chao. Hasta pronto. Chao.